¡Qué bonito! Yo debería intentar hacer... ¡Toma! ¡Tonto! ¡Chicos! ¡Cállense! ¡Déjenme ver mi video! ¡No me peguen! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Déjenme ver! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Déjenme ver mi video! ¡Chicos! ¡Vamos a poner fuera para que Mora dejen de enojarse! ¡Ah! ¡Déjenme ver! ¡Ay! ¡Escuche que le tiró una bomba! ¿Qué pasó? ¡¿Qué has hecho, tío?! ¡¿Qué?! ¡Yo no hice nada! ¡Estoy buggeada! ¡Alguien me ayuda, por favor, a salir de esto! ¡Yo no acabo! ¡Gracias! ¡Que yo estaba adentro aquí con Mora y la has explotado! ¡Yo estaba con el papá de Mora! ¡Yo estaba con el papá de Mora! ¡No! ¿Tú has visto, Mora, que yo estaba? ¡Hola! ¿Qué pasó? ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡Tonto! 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 ¡Pero no me peguen! ¡Eres un tonto! ¡Ya ya no puedo poner esta! ¡No! ¡Ya ya no puedo poner esta PC! ¡Alguien me ayuda a ponerla! ¡Toma! 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 ¡Estoy abajo! ¡Ya está puesta! ¡No! ¡Yo no la veo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Pero no logro ponerla! ¡Bueno! ¡El monitor! ¡Pues! ¡Mira lo que has hecho en mi casa! ¡Mira lo que hiciste! ¡Pero por si! ¡Papá! ¡Puebita! ¡Lo siento! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Papá! ¡Pero! ¡Me equivoqué! ¡Ahí! ¡No lo siento papá! ¡Lo siento por favor! ¡Bueno! ¡Porque la pegó la... ¡Porque le sacaste el arco a tu papi! Que me va a venir y me va a matar ¡Chicos! ¡No! ¡Pero y ¡Pita! ¡Que se ha casado de esa manera! ¡Uy! ¡Pita! Se me ha escapado Vamos a tu casa Ya que rompiste la vía, por favor Vamos a tu casa Bueno, la termino de romper entonces ¡Vita! ¡Ay, mi papá! ¡Adiós, papá! ¡Ah, sigues vivo! ¡Hola, papá! ¡No, papá! ¡Vuelvo! ¡Papi, devora! ¿Ah, sí? ¿Qué está pasando aquí? No te vas a ganar a tu suegro ¡Hola! Pero si no revive ¡Ya! ¡Ay, sí! ¡Ay, Vita, tonto! ¡Vita! ¡Hola, Vita! Y adiós, Vita Y Vita se fue Oye, Timo Vamos a casa de Vita Ahí va a estar él Mira, tu papi está aquí abajo Pero para allá no es, Mora ¿Para dónde es? Lo siento, estoy perdida Vita como que con sus explosiones Me da explosión también al cerebro ¡Hola! ¡Hola, Vita explotó! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vita! ¿En qué no puedo salir de aquí? Vita, ni siquiera sé dónde estás No te veo Pero que no puedo salir de este paso ¿Cómo? Ah, eh, Timo, ¿y si telepáticamente traes a Vita? ¡Mira! ¡Mora, ya voy! No puedes, que no puedes sin mí ¡Mira! ¿Cómo que no puedo sin ti? ¡Hola! ¿Cómo que no puedo sin ti? Soy una mujer independiente, luchona ¡Mira! ¡Mi necesidad de tener un hombre a mi lado! ¡Maldita gitano! ¡Pero! ¡Vita! ¡No! Vita, hoy día Hoy día anda con problemas de explosiones Está como que muy, no sé, hiperactivo Pobre de muchacho Hay que dejarlo Hay que dejarlo ser feliz ¡Mira! ¡Es de sus días! ¡Sí! ¡Es de sus días! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es de sus días! 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 Este ponte tampoco nunca me gustó ¿Cuál? ¡Ah! ¿Qué? ¡Es de sus días atrás! ¡Pero te acabas de romper! ¡Vale! ¡Irá a casa de este tonto igual! ¡Pero espérate! ¡Ay no! ¡Vale! Cualquier cosa, chicos, ya saben, en los comentarios Pónganle... ¡Fue Timo! ¿Vita rompió Pueblo Chocolate? ¡No, yo no fui! ¡Es verdad, huevita! ¡No, fue Timo! ¡No, yo no fui! ¡Fue Timo! ¡Pero si tú tienes la bomba en la mano! ¡Mira, mira! ¡Te estoy viendo! ¡Porque me la dio él! ¡Porque me la dio él! ¡Míralo! ¡Te estoy haciendo zoom! ¡Vime! ¡Timo! ¡Ve al lugar ese misterioso! ¡Hola! ¡No! ¡No! ¡Puta! ¿Qué? Espérate, ¿qué dijo? ¡Espérate! ¡Espérate! ¿Qué dijo? ¡Ahí cayó! ¡Vamos! ¡Es bruto! ¡Vamos a castigarlo! ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Bruto? ¿Qué dijo? ¡Dije Vita! ¡Culo! ¡Yo me he baneado! ¡Vita! ¡Yo me he baneado! ¡Tú luego lo me he baneado! ¡Por favor! ¡Eso es por...! ¡Yo! ¡No sé cómo se hace! ¡Pones pardo! ¡Pardo! ¡Vente con esto! ¡Tienes que poner pardo! ¡Tienes que poner pardo! ¡Para que Timor regrese! ¡Porque sale en este video! ¡Uh! ¡Pardón! ¿Y su nombre? ¡Ven Timor! ¡Maticorito! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡El día de hoy! ¡Yo me llamo! ¡Estás! ¿Tú te llamas? ¿Qué? ¡Estás! ¡Vale! ¡Es un nombre ruto! ¡Ya! ¡Ven! ¡Ven Vita! ¡Ven! ¡Súper! ¡Te digo! ¡Hay que subir! ¡Te tengo algo que decir algo importante! ¡Te cerraré la puerta en la cara! ¡Sí! ¡Me quedé medio en... ¡Ahí! ¡Ni siquiera le sale que decir! ¡Ven! ¡Te tengo que contar algo! ¡Oye Vita! ¡Pero primero vamos a traer a Timor! ¡Ah! ¡Eso sí es verdad! ¿Dónde está este niño? ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Mi nero! ¡No! ¡No! ¡Oye Vita! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Quieta! ¿Qué pasa? Yo estaba viendo videos ahí en mi computadora antes que me explotara la casa y vi uno de un reto de tener un bebé por 24 horas ¡Hola! ¡Ese reto está muy bueno! ¡Pero tú eres familia! ¿Y si cumplimos ese? ¡Pero tener bebés! ¡Pero podemos! ¡No sé! ¡Ya! ¡Podemos hacerte a ti como bebé! ¡Inventemente me estás diciendo que quieres ser vinoya en un futuro casal! ¡No! 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 ¡Estoy diciendo que ese reto está muy bonito! ¡Nada más! ¿Quieren jugar a la familia papá? ¡Sí! ¡Claro! ¡Por 24 horas! ¡Sí! ¡Por 24! ¡Oye! ¡Y que tipo sea el hijo! ¡Es lo que estaba diciendo! ¡Que tú seas el hijo! ¡Ponte! ¡Ponte! ¡Eh! 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 ¡Pañales! ¡Pero yo! ¡Papi! ¡Esperen! ¡Pañales! ¡Peta! ¡Entonces! ¡Desde hoy empezamos! ¡Ah! ¡Qué tiendo! ¡Vita! ¡Vita! ¡Escúchame! ¡Y si cumplimos el reto! ¡Ya te quiero hacer este reto! ¡Mira! ¡Me voy! ¡Espérate Vita! ¡Si cumplimos este reto! ¡Te doy un beso! ¡Ah! ¡Jujú! ¡Toto! ¡Me he dejado! ¿Qué quieres hijo o hijo? ¿Qué quieres? ¿Te satisfago todo lo que tú quieras? ¡Ah! ¡Quiero que me den una nevera para ocultarme la nevera! ¡Toma! ¡Todo para ti! ¡Ahí está! ¡Pero ya le di! ¡Dásela! 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 ¡Dásela mi nevera! ¡Pérate Timo! ¡No! ¡Que es así! ¡Todo lo que quieras! ¡Compórtate! ¡Tu papá te está diciendo! ¡Tu papá ya te lo vio! ¡Tiene que ser un nene educado! ¡Pero Vita! ¡No puedes! ¡No puedes darle todo lo que él pida! ¡Porque si no luego se va a acostumbrar a tener las cosas fáciles! ¡Leche! ¡Vita! ¿Ves? ¡Mira! ¡Te doy leche! ¡Vita no! ¡Pero espérate Vita! ¡A ver Timo! ¿Qué? ¡Mamá! ¡Leche! ¡Mamá! ¡Timo! ¡No hay leche! ¡Pero no! ¡Mamá! ¡Eso es Clorox! ¡Mamá! ¡Mamá leche! ¡Mamá! ¡Mamá! Bueno ven por... ¡Ahí hay leche! ¡Baja! ¡Baja por tu leche! ¡Mamá! ¡Leche! ¡Toma! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ahí estás mal leche! Pero bueno tú dijiste que si este reto sale bien... ¡Me da razón! ¡Me si yo quiero que salga bien! Sí... Pero... Pero... Pero tenemos que cuidar a un bebé como si de verdad... De verdad fuese nuestro... Y si lo educas así... Y si le das todo... Al final lo único que va a hacer... Es... ¡MaiCraft! ...es estar siempre pidiendo... ¿Ves? ¡Mira! ¡MaiCraft! 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 ¡Nada de Minecraft! ¡Tu mami tiene razón! ¡Mamá! ¡Cómprame en Rango y High Pixel! ¡No! ¡Ve a estudiar Vita! ¡Mándalo a estudiar! ¡Ve a estudiar! ¡No le pegues a... ¡Ve a estudiar! ¡Oh! ¡Gulo! 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 ¡Siempre muere! ¡Como que siempre muere el pobrecito! ¡Me he pasado con la fuerza! ¡Oye Vita! ¡Está pasando rápido! ¡Mira ya es... ¡Ya es tarde! ¡Ya pasó la mañana! ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¡Ah! ¡Guguto! ¡Está rato! ¡Preciendo que seas así como de... ¡Sí! De ahí un poco más tarde, ¿no? ¡Sí! Y digo, ¿no? ¡Aquí! ¡Guguto! ¡Mira! ¡Se fue un poco el sol! ¡Sí! ¡Fue un poco el sol! ¡Sí! ¡Sí! ¡Estás coreciendo! ¡Uy! ¡Es un atardecer muy lindo! ¡Oye Vita! ¡Tienes que cuidar a tu hijo! ¡No ha hecho la tarea! ¡Es verdad! ¡Lo voy a matar! ¡Ven pa' aquí! ¡Ah! ¡Guguto! ¡Pérate! ¡Pero no mates a tu hijo! ¡Pero no puedes! ¡Ven pa' aquí! ¡Vita! ¡Estoy! ¡A ver! ¡Voy a hacer tarea! ¡Hijo! ¡Cuéntame un juuato para dormir! ¡Hijito! ¡Tienes que hacer tu tarea! ¡Todavía no puedo! ¡Dormete! ¡Porque tienes que hacer tu tarea! ¡Voy a hacer tarea! ¡No le pegues a mi hijo! ¡Cuatro! ¡Tre más tres! ¡Cuatro! 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 ¡Ocho! ¡Pero mira cómo se está comportando! ¿No lo vas a educar? ¿Por qué tú lo has educado así? ¡Mira! ¡Mira! ¡Pero lo voy a hablar bien! ¡Y va a responder bien! ¡Timoteo! ¡Por favor! ¡Timoteo! 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 ¡Comple con tu tarea laboral para completar la tarea de la escuela! ¡Exacto! ¡Uno más! ¡Timoteo! ¡Timo! ¡Tres, seis, cuatro, cuatro, ocho! ¡Mira lo que has hecho tú! ¡Mira cómo has educado! ¡Pero ya lo completó la tarea! ¡Pero si lo educaste a golpes! ¡Cuatro, tres, seis, cuatro, cuatro, ocho, ocho, ocho! ¿Ves? ¡Mira! ¡Lo educaste tanto a golpes! ¡Hace dos segundos! ¡Le golpeaste tanto la cabeza que se hizo muy tonto! ¡La de avión! ¡Mira, parece que tiene las manos y pies golpeados también! ¡Oye, sí es cierto! ¡Mira, tiene manchas! ¡Moretones! ¡Pero es porque así es mi piel, tonto! ¡Eres un gordito con manchas! ¡Ahora sí, acuéstate a dormir! ¡Es de noche ya! ¡Mira, mola! ¡Qué rápido pasa! ¡Como que no había! ¡A la cama! ¡Pero cuate, me dio cuate para dormir! ¡Ale, vete! ¡Ale, vete a la cama ya! ¡Deja levantar a tu hijo! ¡Por qué? ¡Agu, gutata! ¡Pobre niño, se me está muriéndose! A ver, te voy a contar un cuento, ¿vale? Escúchame, mola, vale. ¡Que no se la de el coco! Había una vez... ¡Pero échate! ¡Pero... ¡Pero échate ya! ¡Pero échate bien! ¡Pero échate a la cama! ¡Pero échate a la cama! ¡Ay, este niño! ¡Liño! ¿Por qué acepté estar bien? ¡Este niño me está desesperando! ¡Me está desesperando! ¡Pero échate! ¡No, espérate! ¡Espérate! ¡Ya, échate a dormir! ¡Estoy echado! ¡No lo veo! ¡Yo tampoco lo veo echado! ¡Ahí! ¡Ya, quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Ya! ¡Acho! ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué le pasó? ¿Se fue? ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Ya, échate pues! ¡Échate! ¡Te voy a contar el cuento! ¡Que te voy a contar el cuento! ¡Estoy acostada! ¡Vale! ¡Que yo lo veo acostado ya! ¡Yo lo veo del aire! ¡Pero bueno! ¡Sí, yo lo veo! ¡Vale! ¡Mira! ¡Te voy a contar! ¿Vale? ¡Avión! ¡Ay! ¡Veo a Vita invisible! ¡Y se rompió el reloj! ¡Y me dio miedo! ¡Estoy aquí! ¡Vita! ¡No estás! ¡Vita! ¡Vita! ¡Mi hijo está en el aire! ¡Y tú estás invisible! ¡Me da como que mucho miedo esto! ¡Vita! ¡Ahora! ¡No, Vita! ¡No te veo! ¡Vita! ¡No, no, no! ¡Me da un cuadro! ¡Cuadro! ¡Cállate! ¡Tienes que dormir! ¡Uy! ¡Échate a dormir! ¡Échate a dormir! ¡Pero cuéntame un cuento! ¡Pero échate pues! ¡Ahora me ves! ¡Ahora sí te veo! ¡Es tu hijo! ¡Vale! ¡Échate pues! ¡Ya! ¡Mira! ¡Échate! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Me asustaste! ¡Mira! ¡Échate ya! ¡Vale! ¡Había una vez! ¡Un gordito! ¡Que se comía todo! ¡Le dio tanta hambre! ¡Se comió todo el chocolate! ¡Y luego se convirtió en timo! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ah, le voy a hacer, por favor, TP! ¡Que en el espagón lo único que hago es morir y morir! ¡Y se me movió el reaparecer! ¡Ahí está! ¡Pepa! ¡Hágame, TP, por favor! ¡Por favor, TP! ¡Por favor, TP! ¡Chicos! ¿Me pueden, por favor, hacer TP? ¡Tranquilo, yo te salvo! ¡Espera, espera! Es que a un TP no sirve aquí. ¡Estoy mandando TP! ¡Ya, aquí estoy! ¡Ahora, mola, dale! Quiero decirles algo, Vita y Timo, vengan, por favor, júntense. ¡Yo soy tu hijo! ¡Por favor! ¡Cállate, Timo! ¡Por favor! ¡Por favor, ven! ¡Ven aquí, Vita! ¡Por favor! ¡Vita! ¡Ya, ya, ya! ¡Vita! Sí. Quiero decirte algo. ¿Qué pasa? Perdiste el reto. ¡Tú ya no vas a tener un beso mío por el reto! ¡Se perdió el reto! ¿Por qué? Porque tú eres un tonto que tampoco hace caso que se pone a chillar, a llorar y a pedir todo y tú lo único que hacías era disparar las bombas y... y... Bueno, los quiero igual. Adiós.